¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Glazed, el número 4, aquí estoy con... ¿Con qué? Con Splashion, ¿qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis todos chicos? Espero que estéis pasando una buena tarde o buena mañana, cuando la estéis viendo, ¿qué más está? Vamos con el cuarto episodio de Pokémon Glazed, ¿y qué tal estás Motita? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad estoy un poco, ¿no? La voz un poco ronca, ¿no? Un poco... Un poco cansadero. Voy a despertar, estoy un poco reventado, estoy un poco fuera de onda, fuera de onda. Sí, que Motta ahora está currando mucho y se ha levantado hace poco, así que vamos todos a entenderle por si le vemos más apagadillo. Pero bueno... Hay que encenderse. Motta, ¿qué pasó en el anterior episodio? ¿Qué tuvimos en gimnasio, tío? Lo hicimos ahí, parece que no, pero al final con el Marston lo hicimos así en el culito al besito y hasta luego se fue. Easy. Y nada, voy a comprar... A ver, voy a mirar las Poké Balls que tengo porque preferí a comprar algo más. ¡Cierto! Me la acabas de recordar porque yo... Mira, Poké Balls... Tengo una Poké Ball. Voy a comprar rápidamente varias. Y nada, chicos, que lo haces por los likes que estáis dando, la verdad. Y que podemos salir así, a ver si, yo qué sé, podemos llegar aquí en este episodio a 200, 200 likes. Porque puede estar muy bien. 300, ¿eh? No estaría nada mal, ¿eh? Yo no digo nada. 300.000. 400.000. ¡Joder! Y me tiro por la ventana. Vale, otra cosa. Os acordáis que os dijimos, vamos a grabar varios seguidos y tal. Este, por ejemplo, lo estamos grabando sábado a las 4, o sea, queda una hora para que se publique el tercer episodio. Y, pues, tengo aquí los resultados de la encuesta del primer episodio. Que os dijimos, ¿qué duración de episodio os gusta más? También tengo que decir una cosa. El primer episodio tiene 5.000 visitas. Si nos veis 5.000 personas, ¿por qué cuesta tanto ver una encuesta que os sale en la cara? Porque solo votasteis 300. Entonces yo lo digo por si alguien no se pispa o tal. Que a lo mejor es que no le sale en la pantalla, no tengo ni idea. Si no sale, simplemente darlele a la I que está saliendo justo aquí encima mía. O sea, bueno, ya no, en este vídeo no, pero en la anterior. Le deis a la I, aunque no os haya salido la encuesta. Le deis a la I, pincháis y ahí os sale la encuesta. Debería. Y, bueno, yo voy a decir los resultados. 200 votasteis que queríais los episodios de 20 minutos. Que es así lo normal, ¿no? Lo establecido. 50.000 personas más de 30 minutos. Que era ya como lo más bestia. Eh, 41 personas 30 minutos y solo 12 los querían de 15 minutos. Como más cortitos, ¿no? En plan de así, de rarito. Así que, pues nada, los intentaremos hacer de 20 minutos. A lo mejor si algún día, por lo que sea, estamos ahí a lo nuestro y se queda un poquito más largo, pues no pasa nada. Porque yo siempre os lo digo, tenéis la función de YouTube de ver el vídeo más rápido con el por 2 o por 1,5. O incluso paradlo y verlo en otro momento. Tampoco es... Exacto. Seguramente, ahora mismo, hay alguien que esté cagando mientras ve esto. Y a lo mejor se está limpiando el culo. Entonces, compañero, compañera, ¿qué tal estás? Te saludo mientras estás ahí. Bueno, vamos allá a lo nuestro porque al final me voy por los cerros de la vida y no puede ser. O sea, de saludar un vídeo he pasado a saludar a... Alguien que está cagando. Ojalá, ojalá. Te lo juro. Por favor, si has sido tú el elegido de estar cagando, ponlo en los comentarios, por favor. Por favor, envíanos una foto por Twitter. Nos cagamos tú. Bueno, ¿qué tal? Llevamos ya cuatro minutos sin hacer una puta mierda. Vamos a empezar. A ver, creemos, ¿vale? Queremos recordar... Respira, Mota. Respira. No me he tocado el agua. Vaya, por Dios. Queremos recordar que ahora se continúa por aquí abajo. Porque aquí sí, aquí había lo de comprar un ticket y todo eso. Pero creo... Queremos que es por aquí, ¿no? Sí, pero hay dos barcos, por cuál es el de la derecha y el de la izquierda. Me suena a que sea el de la derecha. Ah, no, el de la izquierda, justo. Ah, si vienes a hablar conmigo significa que necesitas, que quieres navegar. No tienes un ticket aún. Vale, pues tenemos que ir a la Casa de Azul a conseguir un ticket. Que justo digo yo, no se puede, pero sí. Aquí, ¿no? Desde aquí puedes navegarlo, si le vale. 500, sí. Serenidad, Trix. Claro, pero no te dice que barco, ¿eh? La incertidumbre. Vale, ¿quieres ir a Isla Serenidad, marinero? Sí. Por cierto, gracias porque ya me dijisteis qué tipo de gimnasio era. Y me di cuenta, ¿vale? Que estos gimnasios también están puestos como en Pokémon K2. Que el tipo del siguiente ganó el anterior. Así que va, tipo tierra, luego tipo agua, luego creo que tipo eléctrico o tipo planta. Y bueno, así seguiría. No, tipo planta, pues el eléctrico ya lo construí. Es verdad, estoy gilipado. En fin. Que estoy aquí ya en el puertecito, Mota. ¿Tú qué tal? Sí, yo también estoy aquí. Ya me suena el teléfono y todo. ¿Te suena el teléfono? Sí, por aquí. Suena el teléfono. Suena el teléfono. O sea, qué guay el Poké comunicado. No, este es el... Bueno, el PokéNap de toda la vida. Vale, lees tú al profesor Willow. Si te despiertas un poquito, Mota. ¿Mota? ¿Dónde estás? Es en Isla Serenidad. Perfecto. Quiero darte algo para... Pero para eso venga al laboratorio. Puede llegar antes si vienes por la bahía, a través de esa ciudad en la que estás. Te espero en la bahía. Yo aquí no me acuerdo si es un Pokémon o es un objeto o qué. Pero lo primero es curarse por si... Bueno, es decir, por si pasa algo. Que si pasa algo, obviamente. A partir de este episodio ya no tenemos inmunidad. Así que todo lo que pase... Vamos a perder slots, vamos a perder Pokémon. Mira un 6, qué bonito. Bueno, los perderás tú, porque yo todavía no he perdido nada. ¿No es? Es crack. Eh, yo tampoco... Sin inmunidad. Ojo, que con inmunidad... Ah, sin inmunidad. Con inmunidad he perdido muchos Pokémon, la verdad. En este foro de aquí recuerdo que se podía capturar un Eevee, pero mejor hacerlo más adelante. Porque es acto complicado. Y para un lo que no viene bien. Así que no sé dónde está el laboratorio. Eso te iba a decir, no sé dónde está. Vale, que hay un centro comercial. Ah, por la bahía es para abajo. Lo que no entiendo es porque el centro comercial tiene la música del Team Aqua y el Team Magma. Bueno, ya está, ¿no? Ya deja de hacer el gilipollas. ¿Por abajo, Mota? Sí, es hacia abajo y... En un camino y pones bahía, no sé qué. Ah, el puente. Bahía turquesa. Sí, supongo que sería por aquí. Estos son combatidos, ¿eh? Uff. Este puente es impresionante. ¿Cómo a mí? Eso dijo ella. El historista Chris quiere pelear. Floatzel. Vale, están ya al nivel 20. ¿Os habéis dado cuenta? Que le peleamos al 18. Que era el Pokémon más alto del líder. Y sin haber hecho ningún combate más. Ya están al 20. Es que parece que este juego exige carámenos raros, la verdad. Pero bueno. Eh, ¿tú cómo vas? Vale, fuera el Floatzel, sí. Eh, profecía, no, tío. Aprovechando... Perfecto, fuera. Y un Gible. Un Gible. Un Gible. Con rayos le reviento, vale. Con rayos le reviento. Lucy sube a nivel 20, profecía. Sí, justo hasta la he subido yo también al nivel 20. Vale, le bajo la velocidad. Ok. Furia Dragón. Furia Dragón, chaval. ¿Tiene Furia o Dragón? Sí. Espera, que eso mata de dos toques a cualquier Pokémon. Sí. No hay ganas de follar. Pues voy a sacar a Lucy que tiene más PS. Pero claro, 40 y 40 son 80, así que realmente da igual. Eh, pues sí, sí, Lucy sube Pokémon más alto. ¿Tú qué tal, compañero? Que decías que no ibas a perder nada. ¿Qué pasa ahora? Bueno, lo vas a perder tú, pedazo de crack. Vale, disparalo. Es lo único que puedo hacerle. Cuando te quito... Vale, más de la mitad. Furia Dragón. Como no le maté ahora, me va a matar. ¡No! Se queda un punto de vida. ¡Uy, bien, ataque a arena! Vale, la cuestión es que no sé qué hacer. Voy a cambiar de Pokémon, porque si ahora fallo con ataque a arena, me mata. Entonces voy a cambiar a... Vale, creo que me la voy a jugar a una cosa. Voy a empezar a cambiar hasta que me haga un... No sé, algo... Vale, un ataque a arena. Perfecto. ¡Ataque rápido! Ahora... Aquí voy a tomar con Kuro. Ahora Kuro. Anuar. Perfecto. Tormenta arena. Perfecto, perfecto. Ahora le voy a ir quitando un poco de vida. Ahí está. Y Furia Dragón. Vale, esto es lo que yo quería. Ahora saco a Noi y le hace placaje. Placaje 50 PS, disparo de lodo y fallo. ¡Uy! Disparo de lodo, no falles y mata al Gible. Vale, perfecto. No me han matado ninguno. Ok, ok. A curar del tirón. Pero la cosa es que tengo miedo. Están ya todos al 20. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer este combate. Y si veo que siguen muy altos, leveleamos. Porque esto no puede ser. Mira, Starmie al nivel 21. Que no es un Starmie, es un Starmie. Y antes es un Float Cell. Gracias. ¿Qué hacemos? ¿Leveleamos entonces? Sí, pero bueno. Mira, me voy yo al siguiente combate contigo. A mí no me queda otra cosa que acabar el ataque. El ataque, el combate. Riot. Es más rápido. Ella, me cago en la puta. Tú deberías levelear, ¿eh? Al menos al 20. Vale. Vale, Starmie vencido. ¿Qué queda ahora? Porque claro, ahora... Ah, no, vale, ya está. Ya no queda nada. Sí, pues vamos a levelear. Al menos al 20, la verdad. Oh, vale. Infernal quiere aprender a deslumbrar. Por cierto, otra cosa que vimos, que lo comentasteis en el episodio 2 de Mota, es que a Mota le salió el Ekans primero. ¿Qué pasa? Que realmente eso nosotros no podíamos saberlo con certeza, ¿sabes? Exacto. Entonces, pues bueno, aunque sea algo fuera del bloque, tampoco podíamos hacer nada más. Así que eso, pero Mota, estoy haciendo trampas, ¿eh? Tío, ¿no haciendo trampas de qué? ¿Eso eres tú? Sí, los cojones. Yo porque, si me equivoco a lo malo. Eh, Warwick, ¿quién quiere hacer doble equipo? No me interesa. ¿Quién quiere hacer doble equipo? El Taelou. Ah, vale. Tío, sí, con Enrique, tú que perderá el Tito, pues, no sé qué hace aquí. Mi Electra quiere aprender chispa, pero tengo ya rayos. ¿A qué? Ya me gasto con el que quiero chispa. ¿Cómo evoluciona el Magneton al... A ver, originalmente era subiendo un nivel, creo, en el Monte Corona, pero aquí no tengo ni puta idea. ¿No era con algo de revechimiento metálico? No tiene sentido porque ya es de metal. Revechimiento metálico es cuando a Scyther o a Onyx les pones metal encima. Ah, vale, vale. Y no te vistes. Pero que no sé cómo será en este juego, no tengo ni puta idea. Vale. Yo no he matado un Monferno de un disparo de lodo. Creo que acabamos de hacer el mismo movimiento. Te iba a decir, me he sacado un Monferno y no le he matado de un disparo de lodo. Así que estamos ahí a la par. Que por cierto, se me ve muy naranja. Creo que es por el reflejo de este mueble de aquí, ¿lo veis? Porque si, no sé si tapo esto o mira, mira. Si tapo esto. Sigue igual. Sigue igual igual. Bueno, ¿qué más? Me he quedado con esa cara de, venga, cambiará algo. Y así es como, no cambia nada. Es como, por favor, cambia, no me dejes aquí en evidencia, tío. Vale, Lucy subió al nivel 21. Eh, vale. Llevamos 11 minutos. De los que cuatro de ellos han sido dando consejos de... No, otro Gible. ¿Otro Gible? Vale, haz una cosa. Veo dándole bofeto al lodo con Noir y baja la cúcula así. A ver, la cosa es que ya le he subido de nivel. O sea, ahora sí que debería matarle. No. ¿Este tiene más defensa o qué? Antes estaba el 18, creo, eh. Hostia puta. Pero, ¿esto qué es? Es el puente de destrucción. Que en el episodio de cuatro tengamos que levelear al menos al 25 para que esto no pase. Eh, me toca un poco los... ¡Oh, sí! ¡Qué delicioso! Qué cabrón, hijo de... Vale, voy a ir a curar. Claro, mira. Aquí solo podría hacer el ataque rápido. Me acabaría matando. Transformación me acabaría matando. Eh, si cambio ahora, me hace... Es que creo que tengo que matar a uno. Es que esto no me gusta, tío. Tío, eh... No sé. Que yo sea mejor que tú no significa que tengas que matar a uno. Qué coches. Vale, mira. Voy a hacer una cosa. Voy a sacar a Ekans. Que me haga ataque de arena, por favor. Hazme ataque de arena. ¡Tormenta de arena! ¡Vamos! Tú, 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 que no estoy grabando. ¿Qué dices? Ahora me enchira a mí. ¡Hijo de puta! O sea, estoy todo jodido por el combate y te sale ahí vacilarme. Tío, la última tiene un croco, no, al 21. Tío, no estoy grabando. Oye, tío, te la has tragado entera, eh. Que te calles. Vale, ahora sí que sí. No, no, no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto es por la carísima, tío. ¿Qué ha pasado, motita? ¿Por qué? ¿Pero qué ha pasado? Que me han matado. ¿A quién? Al grotel. Al inicial. ¿En serio? Tío, que me ha hecho mordisco y luego me ha hecho mordisco crítico. Bueno. Tú antes has dicho, oh, qué bien, un crítico. O sea, que pierdes el inicial. Y un slot. El Loki va a acabar en dos episodios, compañeros. Ya os lo dejo. Flipo, tío. Bueno, voy a hacer una cosa. Esta leche de momu. Se la voy a dar a Marzón. Y si tiene que morir. Alguien que sea infernal. Bueno, va a morir. Está paralizado, pero. La tormenta arena. Y el bucle arena. Me quita vida. Entonces, bueno. Voy a ir con pitotazo venenoso. No es muy efectivo. ¿Por qué no es muy efectivo, tío? ¿Sabes por qué creo que no es muy eficaz? ¿Por qué? Porque, a ver, Gible es solo tipo dragón, ¿no? Sí. No es tierra ya. No. Vale. Pues el veneno es poco eficaz a la tierra. Así que algún gilipollas, seguramente el creador, con perdón, le ha puesto el tipo tierra a Gible. Es que, espera. Voy a buscarlo porque luego no quiero quedar de tonto y que a lo mejor sí que sea tipo tierra. Pero que yo sepa Gible solo es tipo dragón. Y luego en Gabite ya pegué al tipo tierra. Tío, que se me ha muerto Grotel. Ah, no. Vale. Pues sí, soy gilipollas. Sí que tiene el tipo tierra. Ahora el gilipollas eres tú. ¿Pero por qué? Vale. Pues nada. Le hago malicioso como voy a morir. Furia dragón, vale. Toma por culo, ahora saco a Luchi. Y le tengo que matar, sí o sí. Disparo de lodo. Tómate de arena. Vale. Tío, que me han matado uno. Sí, ¿quién te lo ha matado? ¿El siguiente? Sí, el Croconau. Tiene mordisco. Pues que me mordisqué esta, tío. ¿A qué nivel está el Croconau? 21. Ah, vale. Espera, claro. Croconau, el tipo agua. Porque no sé por qué pensabas que era el... El cocodrilo este de quinta generación. ¿Qué es el tipo tierra? Eso es Crocodai. Vale. ¿Puedo sacar a Beto el primero? Pues yo ya estoy abajo del todo. Y es una nueva ruta. Es eso. El... El campo abandonado. Y luego tiras a la derecha y es la ruta primaveral. No, soy gilipollas. Dime que te ha matado uno. No, pero le he hecho placaje sin querer, pero me ha retrocedido. Así que no pasa nada. El rayo tiene que estar fuera. No, no está fuera. ¿Por qué no está fuera? Tío, yo creo que le han subido la defensa a más 200.491. Vale, me cambia un Chinchou que tiene absorber electricidad. Hijo de pucha. No sé si te gustan a ti los móviles de planta. Porque eso es lo que van a tener que poner en comentarios. Si he llegado a este momento del vídeo. Soy gilipollas. Le he hecho rayo. Pégate, pégate. Vale, bien, bien. Le he hecho rayo y tenía absorber electricidad. Ah, tenía absorber electricidad encima. Que casi me matan a otro, loco. Ah, que te han matado ya uno. Sí, a Becans. No me lo has dicho. Te lo he dicho. Ah, bueno, entonces soy feliz. Que gilipollas. Es decir, o sea, yo lo digo. Él está a lo suyo con el tema de... De... ¿Cómo decirlo? De cómo... Del móvil de tipo planta, ¿no? Era eso. Tío, en serio. Todavía estás combatiendo, vamos. Que tengo que capturar. Vale, le queda nada. Hasta que rápido... ¡No! Te han matado a otro. Sí. 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 Pero, de hecho, hasta que rápido... ¿Qué has hecho? Es que le da un golpe al micro. Tú, este episodio está saliendo como el culo. ¿Cómo el culo para ti? Me hago cagar rápido. Tenía pita roja, una puta mierda, y solo le quito la mitad. Ah, ja, ja. Pues nada, Emol, eh... ¿Quién es, Emol? Vale, Emol es el Electrike. O sea, ahora mismo solo puedo llevar cuatro Pokémon. Sí, los cuatro que tienes encima. Yo también soy gilipollas. ¿Por qué no llego a sacar a Luchi? Sí, que sí soy más rápido. En fin. Pues espérate, que los voy a dejar todos arriba. Venga, que capturamos y dejemos el episodio por acá. Así que, bueno. Sí. Ya habréis visto cómo sale en el layout. Cuando perdemos una slot. Que es como un candadito así que diseñado. Que está muy chulo. Y... Pues nada, eh... Si no se nos muere nadie hasta dentro de dos gimnasios. Que difícil lo va a ser. Podremos recuperar todo el equipo. Bueno, tú. Porque yo en el próximo gimnasio ya tengo todo el equipo, crack. Vale, crack. Pero estábamos en general. No, en general, no. En general solo para ti. Que te calles. Venga, tío. Que quiero capturar. Venga, voy a entrar donde yo en la hierba. Estoy ya bajando, vale. Vale, entré yo en la hierba. En la hierba. Primer Pokémon. Primer Pokémon. Algo interesante, por lo menos. Vale, tengo unas roomies. Ya lo tengo. Vale, recordad que esto es el cabo abandonado. Esta zona aquí es la del tipo dragón que no podíamos entrar antes. Pero esto ya es la ruta primaveral. Primer Pokémon es un... Tailu. Un Shroomies. Lo sigues teniendo vivo, ¿no? Sí, por supuestísimo. Vale, y tu Tailu también, ¿no? Sí, por supuestísimo. ¿Algo más? ¡Sí! ¡Sí! Algo más. ¿Qué es? Zorua. Hostia, pues creo que era el único que salía aquí. Distinto. Me ha salido mi primer. Ya, ya, pues es para ti. Yo voy a buscar otro, pero... Ah, pone que no he escapado. Muy bien. Pero ¿por qué no puto escapo? Pues toma puto rayo. Teilo de mierda. Ahora... Vale, acierta, bien. Necesito capturar un Pokémon para tener el equipo completo. Me da a mí que en esta ruta no me va a haber suerte, ¿eh? Tiene transformación... Pero dime tú, ¿por qué cojones no puedo escapar de un puto Tailu? Porque eres un poco malo. Mira, Mota, te van a dar por culo, compañero. Tiene transformación y se transforma en mi masco. Claro, tampoco puedo pescar. Estuve en una caña. Me cago en la puta. Pues creo que aquí ya no hay ningún Pokémon más. Así que me jodo y pedaleo hasta que se muera alguno de Tailu o Shroomies. O hasta que consiga la caña y pueda pescar algo, seguramente un Goldeen o un Magikarp, en esta ruta. Vale. Me había emocionado, digo algo distinto, pero era un Zorua. ¡De mierda! Así que nada. A lo mejor lo puedes capturar tú, espérate. ¿Qué dices? Ya he huido. Bueno, a ver, no pasa nada. Un poco te rayes. Sí, porque si no lo atrapas tú, podría atraparlo yo, pero ya he huido del primer encuentro. Esto es bullying. Bueno, tú me dirás, tú comenta. Es que va muy rápido, tío. O sea, te veo un poco acelerado. Sí, un poco acelerado, dices. También van a calmar, ¿no? Bueno, yo mientras voy a darle, que es un Casi Saga, a lo mejor hay otra cosa curta. O me sale un Shiny. Bueno, no te preocupes, igualmente no lo podrías haber capturado. Vale, Mota, me ha salido algo mejor. ¿El qué? Umbreloom. Pero ya lo tengo yo, tío. No, tienes a Sumist. Bueno. Bueno, no, 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 no. Que no, que no. Respeto a lo de la captura por especie. Pero, hostia, también salían brillooms. Pues déme un mote, si lo tienes por ahí. O lo miro yo. Vale, pues sí, tengo aquí justo comentarios. Así que... Bueno, claro, voy a mirar porque justo los comentarios que había eran un poco ñe. Bueno, mira, acabo de pillar la ordenación de spam. Así que aparte de borrarte el comentario, voy a ocultar los comentarios de tu usuario del canal. Mira, así por la cara. Y le vas a poner Gil, del usuario Adrián Gil, que nos comenta... SplayonMota, gracias por esta nueva serie, espero que ganéis el bloque. Así que, Adrián Gil, gracias por tu comentario. Te llevas el motecito del puto mierda de nota. A ver, Gil, sí que con... Como va a explayon es imposible, tío, ganar un bloque. Me cago en chupucha mal yo. Y ya está, ¿no? Lo dejamos aquí... Sí, lo dejamos por aquí. Bueno, pues despídate, esto es tu canal. Sí, pero... Pero, a ver, he llegado a... Pueblo Cañada, así que... Me quedo en Pueblo Cañada, en la puertecita. Ahí, ahora van a venir mucha gente a darme la bienvenida. Así que nada más. Vaya episodio, tío, o sea... Ha sido entre las recomendaciones de cómo ver el episodio y saluditos a quien esté cagando. Tío, por favor, queremos tu foto, ¿eh? Si estás cagando, queremos ver tu foto por Twitter. Compañero o compañera, si estás cagando... A lo mejor alguien ahora está cagando y antes no, ¿sabes? En plan, de que empiezas a ver el episodio y te dan ganas de cagar. Queremos tu foto igualmente. O si incluso estás viendo el episodio, no tienes ganas de ir al baño, tío. Quiero que te bajes los pantrones y te hagas una foto cagando, tío. Te ve igual. Te obligamos a que vayas a cagar ahora mismo. Sí, tío. Bueno, ya está, que esto se va a descontrolar. Nos vemos en el siguiente episodio, que grabaremos ahora mismo, así que podéis imaginaros que será del mismo calibre de mierda que este. Y nada más. Hombre, si estamos con tu suerte y que tú siempre matas Pokémon, pues soy cualquiera, ¿sabes? Así que... Hasta luego. Nada más. Nos vemos en un siguiente vídeo más por el canal. Adiós. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!